Con su editable anotación de Aida Worts, la Colonia Morelos se proclamó campeón de copa y automáticamente campeón de campeones en la segunda división B de la Liga de Fútbol Femenil Universitario de Superación Plus Rica, partido en el que se enfrentaron al Atlético Escamilla en el campo deportivo de Elio Sánchez. Las secciones dentro de la cancha fueron variadas para ambos planteles, los equipos contendientes tuvieron algunas jugadas de peligro sobre el campo, pero las defensas lograron contener los embates ofensivos en los primeros minutos de este compromiso. Aida Worts logró colocar el esférico en el centro de la red de la Atlético Escamilla en el minuto 23 de la primera parte, anotación que al final le daría el título al equipo rojo, que anunció este daño durante el tiempo restante de la primera parte y el segundo tiempo de este compromiso. Al final del partido, que tuvo como triplete arbitral a los silbantes Esteban Mara y como auxiliares a Leonel Reyes Díaz y Damián Neri, la Colonia Morelos fue primera con el trazado de campeón de copa por representantes de la directiva de esta Liga de Fútbol Femenil en el campo antes mencionado. Edwin González, Pasión Deportiva.